Yo la quiero, mijo. Yo quiero tenerla aquí, besarla, tocarla. ¿Para qué lo niego? Parque, vos hiciste el comercial por ella, ¿sí o qué? Sí, y le dije todo lo que sentía. El problema es que ella no acepta lo que siente por mí. Pero yo lo vi, yo lo vi en sus ojos. Y eso me abre una puerta. ¿Una puerta? ¿Ganaste una puerta para que a Charlie jazalora, hombre? Hablemos de la supuesta relación clandestina que usted sostiene con Charlie. ¿Hablemos? ¿Esto es cierto o no es cierto? Absolutamente falso. A ver, el amor de mi vida es, ha sido y será Juan Camilo Mesa. Yo no pondría en riesgo lo que he construido con él por meterme con un tipo como Charlie Cruz. Un tipo falso, destructivo, peligroso. Sí, es cierto, pero pues entonces ¿de dónde vienen todos los chismes? Las imágenes, el supuesto beso. A ver, Zulma, todo esto hace parte de una estrategia muy bien lograda, debo confesarlo, de parte de Charlie y de su equipo de Great Shark. Una estrategia en la que ellos creen que van a ganar popularidad, pero la gente tiene que dejar de creer todo lo que ve. A ver, esto es una campaña de desprestigio, claramente necesitan destruir al otro para ganar adeptos. Juan Camilo es mi pareja y lo amo. Y lo amo por ser el hombre que es, un hombre íntegro, leal, honesto, un hombre de verdad. Y Charlie. Charlie es el papá de mi hijo y no tengo ninguna relación con él y todos ya saben cómo empezó esto. De una manera muy dolorosa, no hay nada ahí, de verdad, se los juro, nada. Máster, no es por echarte la contraria, parcial, pero ponerme cuidado. A vos de esa hembra te odia, vos con esa hembra no tenés oportunidades. Y del odio al amor hay un paso, mijo, y yo se lo voy a demostrar a Jamie. ¿Todo bien? Charlie, a lo bien. ¿Todo bien? Ven. Ay, Juan.